Bienvenidos a mi canal, esta es mi fórmula favorita para vencer la tos y los síntomas de la gripa. Esta fórmula la he practicado durante 12 años y hasta más tiempo. Es sencilla, no cuesta mucho, pero te va a permitir ahorrar mucho dinero, ya no tienes que gastar en tantas cosas. Y es una fórmula que solo necesitas practicarla todos los enseguida. Y si en otra ocasión se presenta otra vez los síntomas, vuelve y la hace. Es muy saludable y espero que te sirva mucho. ¡Gracias!